¿Qué es lo más importante de los gobernadores? En particular, luego cada provincia firmó un convenio específico donde Alberto Fernández se compromete a cumplir, por eso se firma. En el caso de la provincia de San Luis, el primer punto, el punto liminar que de alguna manera nosotros hablamos siempre con cualquier representante del gobierno nacional actual o del venidero, es cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un fallo que viene desde noviembre del 2015, que en febrero de este año la Corte ratificó. Por lo tanto, casi hemos cumplido cuatro años del gobierno del presidente Macri y nunca hizo caso a la Corte Suprema. Lo que nosotros en definitiva firmamos ayer es que hay un compromiso por parte de Alberto Fernández de que en caso de ser presidente él va a pagar la deuda. Va a pagar en definitiva el fallo de la Corte, que son dineros de la coparticipación y que nosotros, para que todo el mundo se acuerde, en un juicio que empezó hace 11 años. O sea que de ninguna manera nunca nosotros vamos a dejar de reclamar ese dinero. Por eso el primer punto, el primer acuerdo y el primer compromiso de Alberto Fernández es pagar el fallo de la Corte. ¿Habría una modificación en los montos? Por ejemplo, ¿se sumará algún tipo de interés ahora que ha pasado tanto tiempo hasta pagarle? ¿O es la cifra que dijo la Corte Suprema en febrero? No, bueno, lo que pasa es que la Corte Suprema, en definitiva, lo que resolvió en febrero es la tasa de interés que se iba a cobrar. A ese momento eran cerca de 17.000 millones de pesos, pero han pasado ya casi seis meses más con la tasa de interés que tiene la Argentina tan alta y obviamente que es más plata. Pero para que todos sepan lo que significa que el gobierno de Macri no nos haya pagado la deuda. En noviembre del 2015, cuando sale el fallo de la Corte Suprema, representaba mil millones de dólares. Hoy, con la actualización de la Corte y todo, son 400 millones de dólares. Esa es la manera que encontró el presidente Macri de no pagarle a San Luis porque va licuando la deuda en dólares. Fíjate cómo bajó. Entonces nosotros tenemos que tener un compromiso de nuestro candidato, Alberto Fernández, para que nos pague la deuda rápidamente. Por lo tanto, creo que es muy importante para la provincia de San Luis lo que se firmó ayer. Y realmente muestra que la sapiencia, la sabiduría y la perseverancia de Alberto Rodríguez Sá de siempre tener como premisa que tenemos que hablar del pago de la deuda. Así que estamos muy contentos desde ese punto de vista, que realmente haya un compromiso firmado hoy. Perfecto. Desde el punto de vista de San Luis, ¿la deuda se podrá pagar con distintos métodos, formas de pago o se pedirá específicamente el monto en dinero? Bueno, eso no se acordó ayer los métodos. Pero la provincia de San Luis siempre estuvo abierta, en definitiva, a que le paguen con las obras que nosotros necesitamos, con dinero en efectivo, porque es nuestro también, o con algún bono transferible, también podría ser. Inclusive en algún momento nosotros le propusimos propiedades que eran del gobierno federal, acá en la provincia de San Luis, también podríamos recibir. O sea, San Luis, Alberto Rodríguez Sá no está cerrado a una manera de cobrar. Lo que sí está cerrado es que hay que pagarle a la provincia de San Luis, porque así lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y Argentina es una república, y la república es la división de poderes. Por lo tanto, lo que debería hacer un gobierno republicano, como dicen ellos, que son, es cumplir el fallo de la Corte Suprema. Así que, si bien no está establecido el método o la manera de pagar, lo que está comprometido es que van a pagar, que eso es lo principal. Bien, lo llevo al tema de la comunidad guardia. ¿A qué se refiere el punto que firmó Alberto Fernández? ¿Qué se refiere con la restitución de tierras? ¿Qué tierras estamos hablando? Bueno, lo que pasa es que la provincia de San Luis ha tenido una política de Estado con respecto a las comunidades originarias. En su momento, también fue motivo de una reforma constitucional, la enmienda del año 2011, que incluyó el reconocimiento de la preexistencia de las comunidades originarias. En el caso de la comunidad originaria de Ranquel, se les pudo devolver las tierras donde ellos habitaban. Y en el caso de la comunidad huarpe, son las tierras donde hoy está el Parque Nacional Cierre de las Quijadas. Nosotros lo que hemos tratado estos años es de que la Nación haga un acuerdo con la provincia para devolver el parque que antes era de la provincia. Y eso motivó también, hay una demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, eso sería más un gesto, si vos querés, porque no le cuesta dinero a la Nación, un gesto de la Nación hacia las comunidades originarias, que para nosotros es importante. Por lo tanto, también hay un compromiso de esa restitución para que la comunidad huarpe pueda vivir donde vivía centralmente. ¿Han tenido diálogos con miembros de la comunidad huarpe sobre este tema? Ah, bueno, sí, siempre ha habido. El gobernador de la provincia tiene un trato muy especial con todas las comunidades originarias. Y de hecho, Pascual, Aguaquinchado, por ejemplo, que es funcionario del gobierno de la provincia, siempre está en permanente diálogo. Y lo que ellos quieren es eso, la restitución de las tierras de las sierras de las Quijadas. Pero bueno, ahora tenemos un compromiso. Creo que es muy importante. Creo que también marca que Alberto Fernández, como sea Presidente, va a tener otra relación con las comunidades originarias. Nosotros en la provincia de San Luis ya tenemos un reconocimiento expreso. Perfecto. Vamos al tema de autopistas, que fue uno de los quinto punto que es, dice la lista, ¿a qué autopistas y a qué caminos, vías nos estamos refiriendo cuando se dice de hacer más autopistas en la provincia de San Luis? Mire, los cinco puntos en definitiva que nosotros hemos de alguna manera acordado, que el gobernador de la provincia pudo acordar con Alberto Fernández, son cinco puntos de políticas de Estado. O sea que siempre tienen el común denominador de que le sirven al conjunto de la población y que sirven para el desarrollo de la provincia. Por lo tanto, las autopistas de las cuales hablamos están enmarcadas en lo mismo, en lograr una muy buena vía de comunicación, en buena salida de nuestra producción, en mejorar obviamente todo el recorrido caminero que tenemos. Y concretamente, uno de los puntos principales es lograr que se haga la autopista de Villa Mercedes a Río Cuarto. Ese tramo, que comprende que son alrededor de 120 kilómetros, es lo que falta para que tengamos toda autopista entre San Luis y Córdoba. Nosotros, dentro de la provincia, no llega a 40 kilómetros, los otros 80 kilómetros son en la provincia de Córdoba. Pero ahí quedaría comprendido todo la autopista Villa Mercedes, la ciudad de Córdoba. Por otro lado, la autopista San Luis-Quinés-Candelaria, que está hecha sobre una ruta nacional, que San Luis ha querido hacerla y nunca nos dieron la autorización correspondiente, y que nos vincula con La Rioja y con San Juan. Así que también para nosotros sería muy importante, para todo el norte de la provincia, que pudiéramos lograr eso. Y luego queda el corredor turístico. Esto es la ruta 1, que sería desde Merlo, que ya está casi en el límite con Córdoba, Merlo hacia lo que sería... No, concretamente sería... Etapas, primero calculamos nosotros que debería llegar a Cortaderas-Villa Larca. Desde Cortaderas hasta Merlo, realmente es muy importante, y sea rápido, porque el desarrollo de carpintería, de los molles, de toda esa zona, ha generado un tránsito muy fluido, y aparte es un gran corredor turístico. Entonces, por eso te decía, siempre hemos pensado todo en vista al desarrollo. Y en el caso específico de eso, es el desarrollo turístico. En la segunda etapa, llegaría así hasta Juanjorva, para llegar a la ruta 8. Realmente importante, los tres casos. Creo que en el caso de la autopista a Córdoba, sería la primera, porque uniría las dos autopistas, y segundo, porque es un tramo corto. Por lo cual, la provincia de Córdoba también está interesada, nosotros sumamente interesados, así que me parece que es algo que se puede lograr rápidamente. Otra cosa que destaco de esa ruta, es que podría ser la conexión perfecta entre Mendoza-Córdoba, o sea, que todo sea camino de autopistas. Exactamente. Todo, ya quedaríamos unidos, todo por autopista. Perfecto. Yendo un poquito más al sur ahí, el tema del agua para el sureste, la zona de Buena Esperanza, y las demás localidades de ahí, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es lo que se quiere en esa zona? Lo que pasa es que el departamento Dupul, concretamente, es un departamento que es muy seco, que no tiene cantidad de agua, que no tiene ríos, y la verdad que tiene una necesidad de agua, no solo para el desarrollo agrícola-ganadero, sino también fundamentalmente para el consumo humano. La idea sería, y eso sí se ha hablado y se ha elevado el proyecto correspondiente, hacer una especie de represa sobre el río Quinto, a la altura de Villa Mercedes, para poder de ahí derivar, mediante acueductos, agua hacia el sur. Es una inversión importante, grande, pero solucionaría definitivamente el tema del agua para el sur. Es una vieja aspiración de Alberto Rodríguez a lograr eso, máxima teniendo en cuenta que cuando el agua del río Quinto sale de la provincia de San Luis, ya no es tan buena, poco a poco ya no sirve como sirve, no sé por qué motivo exactamente, la calidad del agua que tiene la provincia de San Luis. Entonces no se aprovecha como se puede aprovechar acá. Por lo tanto, hacer esa represa y el acueducto del este solucionaría definitivamente la problemática del agua para el departamento de UPUI. Yo te digo, siempre hemos planteado temas de política de Estado para el desarrollo de la provincia. ¿Sería para todas las localidades del departamento o sería simplemente para la zona este del departamento de UPUI? No, el agua en realidad hace falta para todo. Pero empezaría por buena esperanza que obviamente hoy se tiene básicamente agua de consumo humano de perforaciones, nada más. Entonces cada vez es más complejo el tema. Y eso nos permitiría luego que la localidad tenga agua de red en toda la ciudad, para todos los pobladores. Es muy importante. Realmente para el sur esta obra es muy importante. Así que estamos muy conformes, muy contentos de que esto se haya podido firmar. ¿En este proyecto también está incluido lo que es el río Nuevo que hace de un bien de macer? No, no, porque el agua del río Nuevo no es tan buena para el consumo humano como el agua del río Quinto. Lo que pasa es que, bueno, en algún punto luego se encuentra ya, pero mucho después, con el río Quinto. Esta represa debería ser mucho antes del río Nuevo. Perfecto. Bueno, y por último, el tema de deforestación y de reforestación. ¿A qué va apuntada esta idea? ¿Tiene que ver con el cuenca del Morro? ¿Tiene que ver con el plan de plantar un millón de árboles como se tenía acá? ¿Cuál es la idea? No, básicamente esto está enmarcado en la problemática medioambiental de la cuenca del Morro. Hace falta una gran inversión tanto en los estudios correspondientes como en el tema de la inversión que necesitamos hacer en eso que vos decís, tanto en reforestación, forestación como parquización y básicamente tratar de tomar esta problemática como que es el mayor problema medioambiental que tiene la provincia de San Luis. Todo eso también se desarrolla como un problema hacia Villa Mercedes, porque las napas van subiendo en Villa Mercedes, entonces cada vez tenemos más problemas. Por lo tanto, es uno de los problemas medioambientales más grandes que tiene la provincia de San Luis, en un territorio muy grande. y creo que necesitamos, obviamente, una coordinación con la Nación para tratar de que el tema medioambiental debería ser un tema nacional, ¿no es cierto? Pero bueno, con este gobierno de Macri nunca hemos podido avanzar en estos temas. Por eso, como verás, en el acuerdo están planteados todos los temas que hacen a políticas de Estado, a políticas de desarrollo, a políticas de comunidad originaria, al pago de la deuda, al tema medioambiental y a todo lo que es la infraestructura de caminos, porque realmente el desarrollo de los pueblos hoy tiene mucho que ver con el desarrollo de las rutas. Así que... Y bueno, obviamente que poder solucionar de alguna manera el problema del agua, que también tiene que ser siempre una prioridad y una política de Estado, bueno, creo que sinceramente hemos logrado un muy buen acuerdo y sobre todo la seriedad de los temas que le hemos planteado a la Nación, en este caso, a quien va a ser su presidente, amerita que estemos muy conformes, muy contentos con el trabajo realizado por nuestro Gobernador. Gracias. 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 Gracias.